En Tarapoto, cámaras de seguridad registraron como una motociclista se despistó y terminó así, estrellándose contra un macetero. Se ve como la mujer se dirigía por la avenida Circunvalación y de pronto pierde totalmente el control de la moto al tomar una curva pues excesiva velocidad, al parecer por lo que impacta con este contundente objeto y sale volando hasta caer en el pavimento. Pese a este fuerte golpe, segundos después la mujer se puso de pie y se retiró caminando, dejando su moto en este lugar, en el lugar del accidente.